ya ha llegado la primavera hola muy buenas esto es ferres producciones y yo soy josé luís soladana hoy vamos a enseñaros a hacer en papiroflexia estas mariposas todas chulas la verdad que molan un montón joder y además puede jugar ahora que ha llegado la primavera es está muy bien está muy bien y son muy sencillas de hacer quieres aprender a hacerlas pues antes que nada suscríbete si te suscribes le das a la campanita y así te llegan todas las notificaciones es algo muy sencillo que tardas tres segundos venga cuento 3 2 1 ha suscrito venga pues te enseño cómo hacerlos ya comenzamos para hacer la mariposa vamos a necesitar lo que es un cacho de papel de 15 por 15 o 20 por 20 y ya les tengo recortado y es importante que sea cuadrado si no no te va a salir y unas tijeras así que de momento retiramos las tijeras y comenzamos antes de nada pues le voy a dar la vuelta y voy a juntar los extremos opuestos a lo que me refiero esta esquina con esta esquina y vamos a generar un triángulo así que nos quede perfecto que nos quede perfecto así marcamos bien los bordes genial así y ahora los otros extremos opuestos ¿dónde está la marca esta? al revés así y marcamos bien ya tenemos marcada una equis como podéis ver ahora se trata de vamos a conseguir el centro así que vamos a doblar por la mitad y luego por otro por la otra mitad marcamos bien y por el otro lado bien marcado perfecto pues ahora como veis tenemos una equis y un mas vamos a apretar aquí y vamos a sacar los triángulos de arriba y de abajo entonces apretamos aquí metemos los deditos aquí abajo vamos a sacar un triángulo y el otro triángulo así a ver que no se me escape a ver que no se me escape Esto, el triángulo aquí, le voy a ajustar bien, genial, perfecto, nos va a quedar esto así, ahora vamos a doblarlo para hacer un triángulo más pequeño, ahí, y aquí vamos a tener nuestras cuatro alas, estas alas las vamos a recortar en círculo, así que es el momento de coger las tijeras, desde aquí, hacer así un semicírculo, así, perfecto, y volvemos a abrir, luego, como veis, pues tenemos dos y dos, ahora, vamos a pasar una de ellas aquí a la línea que tenemos marcada, así, perfecto, y otra de ellas a la línea que tenemos marcada, así al medio, ahí está, genial, ya va quedando, ya va quedando, ahora, le vamos a dar la vuelta, así, y esto lo vamos a pasar un centímetro por encima, no pasa nada, porque se queden elevadas las alitas, ¿vale? De hecho, se tienen que quedar así, más o menos, pues un centímetro por encima, aprieto aquí, y vuelvo a dar la vuelta, y esta, que acabamos de dar la vuelta, le vamos a poner aquí encima, así, según esta línea, ¿vale? apretamos ahí, y ahora vamos a doblar hacia la mitad, así, un poquito, y ya tendríamos nuestra mariposa hecha, muy facilita, ¿eh? a que ya estáis aquí, a que seguro que os han salido chulísimas, y las vais a pintar, a que sí, que lo sé yo, que las vais a pintar, las vais a dar vuestro toque personal, yo las he puesto así, pues, porque tenía estos papeles de colores, y la verdad, me han molado, mira, una en morada, y otra en puntitos, naranjas y rosas, pero bueno, están chulos, y sabes lo mejor, que las puedes colgar, las haces aquí un agujerito, las pones aquí, un cacho de cuerda, y las puedes tener del techo, o de la lámpara, fíjate, te estoy dando ideas, y luego cuando haga un poquito de aire, harán así, empezará a dar vueltas, y es una manualidad decorativa, que has hecho tú solo, o sola, o solos, o solas, o con toda la familia, que también puede ser, pero bueno, no me enrollo más, si te ha gustado este tipo de cositas chulas, ya sabes lo que tienes que hacer, si, efectivamente, nos das un like, que yo lo vea, porque así seguiré haciendo cositas de estas chulas, y luego, que más, suscríbete si todavía no lo has hecho, porque si no te suscribes, no vas a saber la cantidad de cosas que tenemos pendientes, porque anda, que no hay, hay un mogollón de vídeos pendientes, para aprender a hacer mogollón de cosas, y luego, que más, que compartas con todos tus amigos, y amigas, y vecinos, y familia, y colegios, y institutos, y con quien quieras, con cuanta más gente, mejor en todas las redes sociales, aparte que estamos nosotros también, que nos puedes seguir en todas las redes sociales, que te las dejo aquí abajo, y así, pues mira, seguro que seguro que no te vas a perder nada, y otra cosita más, otra cosita más, que no se me olvide, si os ha salido, quiero que me lo dejéis abajo en comentarios, o bien, si queréis que hagamos otra cosa distinta, decir, oye, mira, me gustaría hacer, yo que sé, un león de cómodo, pues ya me busco yo la forma de cómo hacer un león de cómodo, me gustaría hacer cualquier cosa, lo primero que se te ocurra, y ya busco yo la forma de hacerlo, con el material que tengamos todos por casa. Y poco más que decir, que me mandes las fotos de lo que hayas hecho, de cómo te han quedado, con tu nombre, solo tu nombre, sin apellidos, no me hace falta, porque, ley de privacidad, me lo puedes mandar al mail, vale, me lo mandas al mail este, que te dejo aquí abajo, y subo las fotos a la web, a la web nuestra, que también la tienes aquí abajo, que es ferresproduccionesartísticas.wordpress.com, y así las puedes ver cuando quieras, es decir, es que soy un artista, es que he hecho aquí una cantidad de origami, manualidades y un montón de cosas, y me ha quedado genial, porque yo sé que te ha quedado genial, o sea, no es por el profesor, es porque eres un artista, eso es, eso es. Y bueno, poco más que comentar, que hacemos un montón de cosas, estos son origami, origami, pero igual, es que no te gusta tanto el origami, o las cosas con papel, igual te gustan las manualidades. Sí, mira, te dejo aquí un enlace para hacer manualidades. Ah, que esta varita, ah, vale, es que también tenemos magia, sí, enseñamos a hacer magia, por eso esta varita. Ah, que quieres aprender a hacer magia, bueno, no te preocupes, mira, también te lo voy a dejar aquí, para que aprendas a hacer magia desde cero, y que te hagas una varita como esta. Y, ¿qué más que contar? Que no te gusta la magia, bueno, no te preocupes, puedes hacer un montón, montón de cosas. Tú te pasas por el canal, y ya está, y ya está, te pasas por el canal y dices, a ver, ¿qué me gusta? Globoflexia, pues mira, Globoflexia, te lo dejo aquí, para que hagas cosas con globos. Y poco más que decir, yo soy José Luis Oana, esto es Ferris Producciones, y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!